¿Quieres acercarte más a Jesús? Anota el tip en Seguidores 2.2 Y este es un tip más de Seguidores 2.2 Tip de Seguidores 2.2 Abrazando la Salud Mental Pasos para perdonar Toma nota, identifica tu dolor ¿De dónde viene lo que estás sintiendo? Paso número 2 Reconocer las emociones que te causan ese dolor Vamos con el 3 Perdónate a ti mismo y deja ir al pasado 4 Sé empático 5 Perdón incondicionalmente Número 6 Sea agradecido Número 7 Quiere de nuevo 7 pasos sencillos para vivir el perdón Suena un poco fácil Pero no en práctica, Seguidor 2.2 Por supuesto Y esperamos de corazón que seas una persona que vive en paz Y que el perdón es parte de él Anota el tip en Seguidores 2.2